Amigos de la región, muy buenos días. Nos encontramos aquí esta mañana en Ciudad Mioqui con el candidato a la presidencia de este municipio, Alfonso Chávez. Alfonso, muy buenos días. Buenos días, señor Líos. ¿Cómo estamos? Pues ya llevamos unos buenos días en campaña, en estos días tan importantes que usted ha salido a presentar sus propuestas a los ciudadanos. ¿Cuál ha sido la reacción de ellos, Alfonso? Excelente. Yo siento que es una respuesta muy positiva hacia el proyecto de gobierno que estamos presentándoles. Realmente nos han recibido muy positivamente. He sentido esa percepción de, pues, de, ¿cómo les podría decir? De buen recibimiento, de buena simpatía, con una credibilidad que nos estamos ganando y más que nada porque saben que el proyecto es viable. Dentro de las propuestas, para que usted haga esa mención de que hay seguridad en cuanto a los proyectos que se están presentando, ¿qué ha sido lo más demandante por parte de los ciudadanos? Fíjense que antes, nada más así como el precedente, nosotros, previo al comienzo de la campaña, hicimos un diagnóstico, levantamos algunas encuestas, por llamarlo de esa forma, y en este tiempo que hemos caminado, vienen a confirmar lo que nosotros estamos proyectando. Ahorita me comenta usted, ¿qué es lo que más nos piden? ¿Qué es lo que más nos solicitan? Los servicios básicos, los servicios públicos, municipales, es lo que más nos está pidiendo realmente la ciudadanía. Nos pide mantenimiento de calles, constante bacheo, que es parte del proyecto que nosotros traemos, una campaña permanente de bacheo. Nos piden alumbrado público, eficiente, primero que nada, respuestas a las solicitudes y que realmente se cumpla y llegue en todas las comunidades. Comunidad que hemos sido, es una de las prioridades que nos piden, también nos piden una eficiente recolección de basura, porque actualmente carecemos de ese servicio, y es también una de las propuestas. Si nosotros logramos eficientar, lo que es optimizar los servicios públicos municipales, estaremos cumpliendo las necesidades de las mismas comunidades, de las mismas colonias, en las que hemos estado interactuando y participando. ¿Y en lo que se refiere al tema de educación, cuáles han sido las demandas de los ciudadanos, Alfonso? Educación enmarca, o la educación va ligada mucho a la necesidad, o a la necesidad de apoyo. Educación, nos están pidiendo los esquemas para becas, nos están pidiendo los esquemas para transporte, nos están pidiendo el apoyo a la infraestructura educativa, en educación, nos están pidiendo las oportunidades de crecer, porque también eso es educación, espacios donde poder tener recreación, o proyectos de diferentes índoles. Nosotros estamos llevando a casa la propuesta, en este sentido, que los estudiantes que tengan o que radiquen en la colonia Felipe Ángeles, en Cárdenas, en el Consuelo, en la Felipe, los estudiantes que tengan que salir de su colonia, a venir a Mioqui a estudiar, o a Delicias, buscamos nosotros, o buscaremos las coordinaciones, para que el transporte sea, 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 porque son pocos, y son pocos los muchachos que deciden salir. En Mioqui tenemos el dato que hay instituciones educativas, desde preescolar, primaria y secundaria, o bachillerato, telesecundarias, telebachilleratos, que pueden ahí cubrir esa necesidad, pero hay otros que desean salirse, que desean buscar otra oportunidad, otro espacio, y a esos chavos, a los jóvenes que tienen esa inquietud y esa necesidad, pues estamos viendo la posibilidad, estamos ya con la propuesta, perdón, de apoyarles en el transporte gratuito. En las administraciones pasadas, específicamente en la administración pasada, uno de los rubros de mayor problemática, ha sido la seguridad, dentro de sus propuestas, ¿qué traen Alfonso para Ciudad de Mioqui? La seguridad es un tema, es un tema delicado, pero es un tema actual, es un tema que está presente en la realidad. Seguridad pública, nosotros, bueno, más bien seguridad pública, que ha estado presente, o la inseguridad, no nada más en el municipio de Mioqui, sino en todo el estado y a nivel federal. Nosotros tenemos competencia, los municipios tienen cierta competencia, y es a donde nosotros nos debemos de aplicar, sin descuidar, por supuesto, la coordinación que debemos de tener con gobierno del estado y con gobierno federal. Si existe una excelente coordinación con los entes de gobierno, con los niveles de gobierno, los proyectos y los programas dedicados a este rubro, pues van a ser más amplios y más, y vamos a tener más seguro el apoyo. En el municipio, en el municipio, nosotros estamos viendo, estamos presentando y visualizando el apoyo y la profesionalización de nuestros elementos, nuestros elementos de seguridad pública. En las administraciones del parque, nos ha quedado claro que un gran número ha logrado obtener su título de licenciado y unos más han logrado obtener su título de maestría. Entonces, es un compromiso del partido, del proyecto de acción nacional, el profesionalizar a todos los, en la medida de las posibilidades, a todos los elementos de seguridad pública. Si los profesionalizamos, pues estaremos con la conciencia de que hagan y realicen un excelente trabajo con la ciudadanía, porque necesitamos, primero que nada, recuperar la credibilidad y también recuperar la confianza, pero que el amigo sea, el policía sea amigo del ama de casa, sea el amigo del niño, del joven, del adolescente, ¿para qué? Para ser un equipo ciudadano, que es lo que realmente le hace falta. Esto que comenta, perdón por lo que la interrupción, pero esto que comenta de personalizar a la policía, pues es un proyecto que a nivel estatal nacional se ha venido buscando. Ahora, ¿sería profesionalizar a la policía, pero también sería aumentar el cuerpo policíaco que hay para dar mayor seguridad? ¿Usted lo trae dentro de sus proyectos? Sí, sí, sí. Nosotros no es que aumentar los elementos de seguridad pública que conlleva o que va de la mano con la propuesta que nosotros traemos. Nosotros traemos el hecho de sectorizar o sectorizar más el municipio de Mioquil, dividirlo más. Actualmente son ocho sectores los que están en Mioquil. Nosotros tenemos que aumentarlos. El aumentarlos significa que tengamos más elementos de seguridad en medida del crecimiento de la sectorización y eso nos va a obligar a que tengamos unidades, vehículos, para que hagan bien su labor. Nosotros lo que pretendemos es equiparlos y otorgarles de las herramientas necesarias para que desarrollen a gusto su trabajo y que puedan desenvolverse. Entonces, el proyecto de seguridad va en el sentido de sectorizar y conlleva al aumento y conlleva al fortalecer las herramientas de trabajo. Para terminar, señor Alfonso Chávez, en las administraciones pasadas y porque hemos dado seguimiento a su campaña, ha habido quejas de ciudadanos que se han quedado muchas promesas, muchas cosas, muchos proyectos ahí que se les presentaron en su momento a candidatos y luego ya propiamente al presidente municipal se han quedado ahí pendientes. ¿Usted ha escuchado esas problemáticas que han dejado y qué ha pensado, qué podría hacer en caso de que Poncho sea elegido presidente municipal el día 7 de junio? Sí las hemos escuchado, señor Lemas, muy generalizados, sí lo hemos escuchado, sí lo hemos sentido y hay molestia, hay sentimiento de incumplimiento. Ya la ciudadanía ya no cree en esas promesas que llevamos y que queremos ofrecerles. Es algo que nosotros estamos bien conscientes, también bien, somos muy responsables en ese aspecto y no estamos ofreciendo o prometiendo lo que no podamos cumplir. Yo le contesto lo que usted me está diciendo con esto en el sentido de que su servidor debe, tiene y tendremos una madurez política en ese aspecto. Ha sucedido o nos ha marcado la historia que llegan presidentes o llegan administraciones y abandonamos los proyectos, dejamos a un lado los proyectos que se quedaron inconclusos o que se quedaron todavía ni siquiera comenzarlos a realizar. Yo les aseguro que si esos proyectos son buenos y son para beneficio de mí, los vamos a continuar. Yo creo que la madurez depende mucho de ese aspecto y más que nada no solamente cuestiones o tintes partidistas, sino que si tenemos el compromiso con Mioqui pues tenemos que cumplirle a Mioqui. Hay buenas, las administraciones pasadas se quedaron algunos proyectos como lo es la clínica, lo que es el hospital regional, se visualizó un hospital regional, sin embargo se quedó solamente como un centro de salud, nosotros debemos de culminar y cumplir esa propuesta, está ahorita proyectado lo que es un parque de béisbol, está proyectado lo que es una biblioteca virtual, entonces nosotros deberemos de concluir y gestionar y concretizar más que nada esos proyectos y aterrizarlos en Mioqui, entonces la excelente coordinación que nosotros tengamos con el Estado con el gobierno federal es lo que nos permitirá que sigamos creciendo en estos rubros, por eso bien comprometido con mis proyectos, bien comprometido con Mioqui es lo que vamos a hacer que sea posible cumplir y llevar a cabo nuestro plan de trabajo. Muy bien, ¿algo adicional que quisiera comentarle a nuestros amigos de la región digital? Por supuesto, hay algo que he manejado y que no tengo ningún empacho en decirlo es que este 7 de julio nos apoyan, apoyan el proyecto de Poncho Chávez, apoyan el proyecto de Acción Nacional, decirles que su servidor pues soy originario de Mioqui, he nacido en Mioqui, he trabajado en Mioqui y pienso seguir estando en Mioqui, es algo que pues que debemos de considerar mucho para tomar esa decisión el 7 de julio, también decirles que tengo un compromiso enorme con mi familia, un compromiso enorme con mis vecinos, con mi comunidad, con mi colonia, con mi municipio y que eso me permitirá a la edad de 30 años tener una doble responsabilidad, el cumplir lo que estamos ofreciendo y decirles que vamos a chambear. siempre lo he manifestado también señor que su servidor no se jubila ni en uno ni en dos años, a mí me faltan 30 años de trabajo y es todavía un doble compromiso y un doble reto de cumplir con nuestro proyecto de trabajo para tres años, 2013, 2016, pedirles que voten por los candidatos del PAN, que voten por su servidor por Poncho Chávez el 7 de julio. Alfonso, pues muchísimas gracias nuevamente por esta entrevista y que el camino que le falte sea agradable y que la ciudadanía vote por las mejores propuestas y las más diapos. Así es, le deseamos lo mejor que usted puede tener en esta candidatura. Muchas gracias, muchas gracias y a sus órdenes, señor Lípez. Gracias, amigos, muy buenas tardes, gracias.